¿Qué es el Sábado de la Hermandad? Van a encontrar autoridades del Frente Amplio de los dos departamentos. En primer término van a estar abriendo una pequeña oratoria que va a haber. Va a hablar Roque Regui por la mesa política de Soriano del Frente Amplio y Fernando Magdalena por Colonia y estar representando a Florencio Sánchez. Posteriormente y presente en el público también para poder hacer entrevistas, preguntas, sugerencias, van a estar los cinco intendentibles, los tres de Soriano y los dos de Colonia, o sea que va a estar Mota y Beltrán, va a estar Bertoni, Guastavino y Pablo Ponce iban a hacer su parte oratoria. Cerrando va a hablar María Duarte, Titina, por acá por Florencio Sánchez, como candidata a alcaldesa del municipio de la ciudad, y Hugo García por Cardona, el municipio de Cardona, donde aspiramos a que el Frente Amplio la gente lo elija para poder administrar como la gente sugiere ahora en campaña electoral, nos dice por qué no hacen esto, por qué no hacen las cunetas, por qué miren que los perros, miren que la basura, bueno, las luminarias. Nosotros decimos, bueno, pero nosotros no somos gobierno. O sea, que para poder hacer y cumplir con la palabra que nos dice la gente con buena intención, tendríamos que ser gobierno. Después de la oratoria, saldremos por los barrios, con todos los intendentibles y con todos los candidatos, a hablar mano a mano, hacer el famoso boca a boca que inventó el Frente en otras oportunidades y saldremos por los barrios. Wilder en su momento se manejó la posibilidad de que también viniera gente de Flores. ¿Esto quedó por un momento descartado o por lo menos a acompañar va a venir alguna delegación? La invitación está hecha, lo han confirmado, viste, que a veces los tiempos de ellos tal vez no son los mismos tiempos que nosotros y posiblemente la que sí está invitada y es Solé Cascos, porque entendemos que es una concejal sola que tiene Ismael Cortina, una ciudad a 40 kilómetros de Cardona, con una problemática bastante grande de relacionamiento con el municipio, una denuncia que se hizo en su momento por una falsificación de firma. Entendemos que la justicia, si bien es lenta, más que lenta es perezosa y hasta que no haya una definición en eso, tenemos que apoyar a esta compañera. Entendemos que ella trabaja en forma voluntaria. El nombre de uno siempre tiene que estar bien presente, no puede ser mancillado, en este caso una firma de una concejal, que es una autoridad municipal, no puede ser elegida por el pueblo, no puede quedar en la nada. Y entonces entendimos que era la persona dedicada que podía estar acompañándonos. Tal vez de primera mano también hablar con ella, a ver en qué va todo eso, si bien algo no ha nombrado, pero la idea es poder juntarlo. Como ella decía, entendemos que este desembarco frente a Plista lo que busca es unir Cardona y Frenz Sánchez, que ya de hecho lo tiene por un tema de ser una sola comunidad, más allá de que haya dos dirigencias políticas, que hasta el momento, si vamos a la realidad, nunca han hecho nada en conjunto. Entendemos que con la posibilidad de Hugo Cardona, María Duarte y Frenz Sánchez, se pueden hacer muchas cosas en conjunto, que hoy por hoy con los alcaldes que han venido pasando, no sucede. Vemos con preocupación que hay cosas que se pueden hacer en común, no se han hecho. Entendemos que este es el momento. Si hablamos a veces de cambio, que es una palabra que se usa mucho, el cambio, bueno, el cambio real se verá a partir de estas elecciones, lo que pueda surgir, si no se llega a la alcaldía, seguir trabajando por medio del municipio como concejal, pero tratando de lograr cosas en conjunto, y salir, como ella decía, a recorrer los barrios, porque fue algo mío, desde que Cardona no solamente en algún lugar, sino salir a mostrar eso que para la tribuna muestra la intendencia de Colonia, la intendencia de Soriano, el boulevard, los arreglos de la ruta, esas cosas, que son muy lindas, son beneficiosos para el que pasa, pero el que vive en Cardona tiene otras realidades que estas autoridades no las ven. Entonces, ahí es donde nosotros debemos apuntar, a que vean lo otro que no es visible para las cámaras. Es eso, tratar de que el vecino se acerque, que no tenga miedo, porque los tres colores no asustan. Durante 15 años fuimos gobierno, y creo que la gente vio bien. Hoy está pasando un problema bastante social, más allá de la pandemia, hay otras realidades que se pueden incluir entre la pandemia, pero no es pandemia, hay otras realidades. Otra cabecita ha empezado a manejar, y eso lo va a sentir la población. En lo que tiene que ver con la actividad, recordanos, la hora de comienzo, y solo va a ser actividad política, o en alguna parte musical también. Bueno, te agradezco la pregunta, porque a veces quedamos en un bebé. Es este sábado, 5, a las 3 de la tarde, en el Parque de la Hermandad. Va a haber música de introducción, pero no espectáculo público. Va a ser música para irnos juntando, para ir temblando el alma, y solo la parte oratoria de pocas personas, y con tiempos limitados. Porque lo interesante de esta actividad, y los insumos para esta actividad, nos lo ha dado la propia gente. ¡Gracias!